Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar el experimento fantasma. Nos descubre a dos jóvenes médicos que buscan demostrar que los fantasmas existen y que podemos comunicarnos con ellos. Después de que ambos se encuentren a uno terrorífico durante un turno de noche en el hospital. La esencia de la película es interesante, como también lo son los puntos de giro que nos encontramos en el transcurrir de la historia. Siendo el primero cuando los dos protagonistas acceden a suicidarse para convertirse en fantasmas. Y el segundo cuando uno de ellos llega hasta las últimas consecuencias, hasta el abuso sexual para demostrar su existencia. Y estos giros además nos llevan de un género al otro. Pasamos de la comedia de terror inicial al drama de terror que acapara el segundo acto. Para acabar con el terror puro en unos 25 minutos hacia el final realmente sorprendentes. El primer acto del experimento fantasma no funciona. La comedia no lo hace y la narración es demasiado apresurada como para que podamos empatizar, conectar con los protagonistas. Además en ocasiones siento que la historia podría estar mejor contada. Mejor contada para que fuera todavía más potente. Por ejemplo, tenemos una secuencia de flashback en la que vemos como Gla, uno de los protagonistas, nos cuenta que vio el fantasma de su padre cuando era pequeño. Al narrarlo de esa manera, la secuencia se queda en una anécdota, también porque no tiene continuación. Pero si ese flashback lo hubiéramos visto al principio sin saber nada más, la película hubiera creado un gran misterio super interesante que desarrollar más tarde. El segundo acto que es el más largo y el más tedioso y quizá el más aburrido tampoco tiene fuerza porque abusa del drama. Porque es un drama demasiado exagerado, sobre todo porque no conocemos tanto a los personajes como para sentir lo que ellos sienten. Podría decirse que es un melodrama mal entendido que entra en ocasiones en el terreno de la telenovela. Sí que es verdad que tiene sus momentos, como cuando el mismo Gla se mete la pistola en la boca y antes de apretar el gatillo guilla un ojo a Wyn. Son unos segundos superpoderosos que nos enseñan lo mucho que Gla cree en sus ideas y lo lejos que está dispuesto a llegar con ellas. Pero como digo, son solo momentos, son solo destellos en medio de un drama que es demasiado exagerado. Entonces el tercer acto es el que mejor funciona, yendo por el camino más aterrador dejando atrás tanto la comedia como el drama. Y es en este último acto, en esos mencionados 25 minutos hacia el final, cuando nos sentimos como si después de un largo y cansado camino al sol, nos encontramos con una piscina en la que sumergirnos sin tener intención de salir siquiera para respirar. Porque son 25 minutos de terror superpotentes, con la ciencia yendo hasta las últimas consecuencias. 25 minutos en los que por fin la narración estalla como llevamos esperando toda la película. Es aquí donde verdaderamente disfrutamos del experimento fantasma. Y afortunadamente la película prácticamente toca a su fin porque intenta volver al drama del segundo acto sin hacerlo realmente. Al final, después de recorrer todo el discordante viaje, sientes que de alguna manera todo ha valido la pena en el experimento fantasma. La película ¿Qué pasa es que elui närto una parte des heladas trasla Vielleicht una parte trasla de la mirada en el experimento fantasma no knew defined que le��다, vamos a ver, efectivamente, mo destrozada rat useful el colegio número effective y lo que nos ha aplicado en el experimento. Eliempre vamos al trocado para salir de lo que sevedamos de lo mejor fossile